Un tremendo terremoto de 7.7 en la escala de Richard sucedió en Alaska esta madrugada del 5 de enero del 2013. Esto fue en las costas del Pacífico, en el conocido anillo de fuego que cruza desde Asia hasta América. Como podemos ver en esta imagen, bueno, está habiendo repercusiones también en Norteamérica, en Estados Unidos y en el costado asiático de Alaska. Esto sucedió a las 8 de la mañana a la hora del meridiano de Greenwich y se levantó una alerta de tsunami para todo el Pacífico, que afortunadamente ya fue cancelado. Estas son proyecciones de cómo iría el oleaje. Porque hasta el momento no se tienen daños en Alaska, sin embargo, la intensidad fue muy alta. Esto coincide con aquellas personas que dicen que hay relaciones con los lunares solares. Bueno, el día de hoy nunca se había visto tanto lunar solar en el astro sol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!